Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Salve, bienvenidos todos a un Deck Tech más, aquí de los mazos que se jugaron durante la Liga Anarca Mexicana. Esta vez con un mazo de Blood Brothers, un mazo que es con el círculo de Kiev. Este círculo que es vampiros todos de capacidad 4 y que tienen por ahí repartido el Protean, que va a ser la disciplina con la que vamos a jugar. El círculo consta de estos 5 vampiros, Quirilo, Bolo, Gabrilo, Pablo y Danilo. Y llevamos también además a la New Blood, que sabemos que puede jugar con cualquier círculo de Blood Brothers y que además te roba de la cripta. Entonces, muy muy buena. Llevo dos copias de cada uno. A pesar de que de pronto Pablo y Quirilo se sienten un poco más importantes porque son los que ya salen con la disciplina El Sanguinus A superior, no llevo más copias de esos porque la idea es que tú quieres tener a todos los vampiros en la mesa. O sea, lo ideal para este mazo es tener a los 6 vampiros, o por lo menos a los 5, o por lo menos 5, tenerlos al mismo tiempo en la mesa. Entonces, lo que más conviene es esto, así dos copias de cada uno para que sea, digamos, como que más o menos, que estadísticamente salga variado y no se concentre un solo vampiro en tu cripta. Este, a diferencia de lo que luego se ve en Blood Brothers, es un mazo completo, completamente de bleed. Llevo de entrada para el kit de Masters, vamos a verlo. Vamos a quitar aquí a la cripta ya que ya la vimos. Del kit de Masters llevo, sobre todo lo más importante van a ser las cartas de disciplina, porque el Protean va a ser la disciplina con la que vamos a estar jugando, pero es una disciplina que nadie tiene a superior, todos los Blood Brothers de aquí de la cripta lo tienen a básico y además hay dos de ellos, bueno, uno de ellos es el New Blood, pero hay otro que además no lo tiene. Entonces, traemos muchas, muchas Masters de Protean. Traigo, si no me equivoco, hasta seis copias. Vamos a irla sacando aquí, van tres, cuatro. Blood Buff también, porque es importante que no solamente tengan el Protean, sino también el Sanguinus a superior. La verdad es que este no resulta tan importante que estén todos los Vampiros, pero sí quieres tenerlo seguro por lo menos en dos que la tengan a superior. Y ya, o sea, conforme va avanzando el juego, no hay tema de que vaya, digamos, como que se las vayas poniendo poco a poco. Con dos al inicio es suficiente para que tú puedas arrancar y tú puedas hacer tu juego decente, pero evidentemente siempre será mejor el tenerla a superior. Entonces, bueno, llevamos tres Blood Buff. Traigo también Wash para quitarnos una Master Molesta. Además, traigo esta y no el Sodem, porque como traemos una carga pesada de Master, sí necesito que sea Trifle para poder siempre estar jugando el Protean, ¿no? Llevamos Hungry Coyote, que a los Sabbat les ayuda a cazar de más uno y hacemos que, bueno, todos los Blood Brothers son Sabbat. Y además este es un mazo que tiene un gasto de sangre bastante fuerte. Entonces sí tenemos bastantes, bastantes herramientas para recuperar la sangre, ¿no? Una de esas cosas en las que te gastas la sangre, pues es precisamente con Pentex Love You, que te ayuda a lidiar más fuerte, pero al costo de uno de sangre, ¿no? Llevamos también Perfeccionista, que ya sabemos que haces una acción exitosa y si además nos juegan reacciones, ganas uno de sangre. Entonces llevo también Perfeccionista para poder ahí dar, solventar ese gasto de sangre tan fuerte que tenemos en este mazo, ¿no? Un Unact Trouble Maker, que sabemos que es muy clásico de mazos en los que tú quieres lidiar, que tú quieres estar pasando acciones. Sobre todo porque, aunque sí tenemos sigilo y tenemos herramientas para pasarlas, pues siempre va a ser mejor el obligar a que tengan que gastarse cualquier cosa, ¿no? Un Wake, algo, y que no sea tan fácil para la persona que tenemos enfrente el reaccionar desde nuestra tenencia. Entonces Unact Trouble Maker, tanto para girar como para romper equipos, viene bastante bien. Llevamos también un Direct, que, pues ya sabemos, ¿no? Muy bueno, cancelas ahí y tienes la posibilidad de cancelar una carta de Minion por un Pool, bastante bien, ¿no? Effective Management, llevamos dos copias para poder estar sacando, o sea, que sí nos salga todo, todo el círculo completo, que no nos atoremos de pronto aquí porque nos salen dos, o sea, que de cuatro vampiros salen solamente dos repetidos dos copias. Entonces Effective Management, para que eso se vaya arreglando, que junto con la New Blood, la verdad es que con esto es más que suficiente. Y finalmente el Coven. La verdad es que como no es un mazo de Roche, ni es un mazo que le importe mucho lo que el otro tenga de sangre, pues nos viene bien, ¿no? Nosotros seguimos recuperando, a la vez que, pues es una Trifle. Entonces de Trifle llevamos aquí son cuatro, cinco, seis. Seis cartas Trifle para un total de ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veintiún Master, ¿no? Puede sentirse un poquito pesado, eso sí es cierto, o sea, hay que tener cuidado con cuáles son las Master que juegas y qué tanto. Hay veces en los que, dependiendo del entorno de la mesa, puedes llegar a descartarte algunas de las cartas de Protea, a lo mejor con básico te resultará suficiente, dependiendo de lo que tengas en frente y lo que tengas atrás. Pero bueno, ¿no? Un poquito de todo lo que necesitamos para poder mantener un juego estable. Si alguien quisiera moverle cosas, yo creo que lo que más recomiendo sería, podría ser quitar un Effective Management, dependiendo ahí cómo lo vean ustedes. A mí me gusta mucho por la velocidad que te da, porque no pierdes un turno entero y tus transferencias a Carvampiro. Pero la verdad es que también puede ser cierto que va a haber entornos en los que a lo mejor eso hasta te venga bien, porque estar un turno tranquilo te ayuda a no volverte el blanco de la mesa, y a no llamar tanto la atención. Entonces, a lo mejor los Effective Management pueden sobrar un poquito. Si uno está muy confiado en que puede pasar sus acciones, pues a lo mejor a alguien le sobrará el Troublemaker, o incluso el Pentex Love You, ¿no? Habrá quien diga, no, pues el Pentex es un gasto de sangre, es un gasto de pool, por uno solo de brida por turno, pues a lo mejor no me conviene. Esa también puede ser alguna de las que se puede quitar si alguien así lo decide, pero bueno. Como ya dije, este es un mazo de bleed. Entonces, la principal carta que tenemos para estar generando ese bleed son, por un lado, el Fiendish Tongue, que es más uno de bleed para cualquier Vampiro Sabbat, y además los Anarcas tienen menos uno de Intercept en esa acción. Entonces es bastante interesante, porque si vienen las mesas a día de hoy que estoy grabando este video, que todavía no he visto mucho juego con las nuevas cartas de los clanes Anarcas y todo esto que acaba de sacar de Quinta Edición Black Chantry, pues de vez en cuando sí te los topas y le sacas beneficio a esta carta, ¿no? Pero pues ahora que se viene un metajuego con más presencia Anarca, pues la verdad es que va a estar bastante, bastante bien esta, ¿no? Llevo cinco copias, se pueden llevar más, ¿no? Si alguien quiere llevar más copias de esta carta, ahorita vamos a ver todas las que traigo y podrán sacar ahí algunas otras para meter esas, ¿no? Porque vienen, vienen muy, muy bien. Además de eso, el otro poder de bleed viene del Camera Phone. Llevamos telefonitos ahí que además, frente a la laptop, estos son los que no cuestan. Entonces, también por eso es que yo no llevo tantos Finish Tongue, porque el teléfono lo que tiene es que blidea ya como acción. No es que te des solamente el más uno de bleed, sino que ya es como acción. Entonces, si tú llevas el Camera Phone, o haces esto o haces esto. No puedes hacer los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que yo no llevo tantos Finish Tongue. Pero, bueno, cualquier otro tipo de configuración que alguien se le ocurra, pues está bastante bien. Llevo cuatro teléfonos, porque si quieres, yo creo que ese es el mínimo de Vampiros con el que tú debes estar jugando, que son cuatro y que tenga cada uno el suyo. Es lo mejor, ¿no? Para que ya estés blideando siempre, siempre, siempre de dos, más el modificador que le vayas a meter después. Entonces, de aquí viene nuestro poder de bleed. Además de eso, viene la tremenda carta que hace que este mazo a la gente de pronto le rompa la cabeza, que es el Walk of Cain, ¿no? Esta carta dice así, que tú escoges X cantidad de Blood Brothers. Casi siempre vas a querer escoger al círculo completo, ¿no? Que tú controles, que pertenezcan todos al mismo círculo. Siempre es importante, no se les olvide, cuando saquen la New Blood, pues es del círculo de Kiev. Y queman una sangre. En ese momento, por cada vampiro que tú hayas quemado una sangre, tienes más uno de bleed. Si es a básico, tiene que ser cuando denuncias la acción. Entonces, ahí ya van a saber que el bleed va pesado, ¿no? Pero ya superior, y esa es la razón por la que sí queremos el sanguíneo sin superior en todos los vampiros conforme avanza el juego, es que tú ya la juegas en cualquier momento de modificadora, ¿no? Antes de que la acción se resuelva, lo puedes jugar en cualquier momento. Entonces, muy, muy bien. Y con eso, o sea, ya de aquí ya estamos lidiando de dos, de cualquiera de estos dos medios ya lidiamos de dos. Si tenemos el círculo completo, van a ser otros cinco de bleed. Entonces, es un bleed que tú estás metiendo de siete sin Dominate, ¿no? Lo cual está bastante, bastante bien. A la gente de pronto sí le rompe la cabeza. De todos modos, no llevo tantos, tantos Walk of Cain. Creo que cinco, no recuerdo si llevo el sexto, pero... No, ahí está, solamente cinco. Porque al final tampoco... Te sigues exponiendo al arco y tampoco quieres llamar la atención de esa manera, ¿no? La verdad es que el Walk of Cain yo lo uso sobre todo para ir cerrando los juegos. O sea, ya cuando el otro tiene poco bleed, etcétera, entonces ya regularmente con un solo Walk of Cain, que tú metas un solo bleed de siete, lo demás bleed de dos, de uno normalito, y te terminas llevando a la presa, ¿no? Viene muy, muy bien. Entonces, bueno, ahora, ¿para qué utilizamos el Protean o cómo pasamos las acciones? Tenemos, de parte del Sanguinus, el Shell Games. Esta carta me gusta mucho porque lo que te deja es que tú giras minions, giras a otros Bloodbord que pertenezcan al mismo círculo que el que está actuando, puedes girar hasta dos de ellos, y cada uno que gires te da uno de sigilo, ¿no? Entonces, puedes conseguir uno o dos de sigilo. Si tú lo juegas a básico, lo que te deja ser la carta es que si la acción es exitosa, uno de los vampiros que giraste lo enderezas. Y si tú lo juegas a superior, puedes enderezar hasta los dos. Entonces, de esto lo único que hay que tener cuidado es que sea que tu acción vaya a pasar, para que no te vayas a quedar sin dos acciones ahí, más la que ya fallaste, ¿no? Pero bueno, es dos de sigilo que está bastante, bastante bien. Más sigilo con el Protean, ¿no? Aquí el Earth Control tiene, ya son dos de sigilo cuando lo jugamos a superior. Entonces, igual viene bastante bien. Ya si combinamos estas dos cartas, ya estamos teniendo cuatro de sigilo, que ya sabemos que para muchos mazos ya cuatro de sigilo es bastante y suficiente para poder pasar las acciones. Entonces, bueno. Además, llevamos algunos Rapid Change. Esta carta además me gusta porque es combo. No solamente te sirve para el sigilo, sino que además a superiores Combat Dance, ¿no? Si te vienen a rushar, insisto en que este no es un mazo de combate, entonces si te vienen a rushar o te vienen a... O al final sí terminan agarrándote porque en ese momento se trató el sigilo y no lo traía, pues entonces aquí está, ¿no? Está el Rapid Change y tenemos Combat Dance. Entonces, en total, esta es la manera en la que pasamos acciones, ¿no? Con sigilo. Además de eso, pues tenemos un par de Form of Mist. Que pues igual, ¿no? Para... Te agarran y tú vas y pasas tu acción, ¿no? Tampoco llevo muchas de estas porque pues también la idea es que desde el principio no te agarren, pero sí llevamos ahí un par. En este caso, en este mazo no llevo el Earth Mel, sobre todo porque no... Tenemos otras formas de enderezarnos. Con sanguinos tenemos muchas, muchas formas de enderezarnos. Además, la cripta tiene... Tienen algunos Vampiros Fortitude, entonces vamos a ver que también podemos jugar con algunos de ellos Freak Drive. Entonces, como la idea además, pues sí es pasar todas estas acciones, pues tampoco llevo Earth Mel, ¿no? Como además ya dijimos, solamente te enderezas y tienes la disciplina superior, etc. Entonces, bueno, solamente con el Form of Mist y el Rapid Change me parece que es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el core, el core del mazo. Luego tenemos también algunas cartitas que nos ayudan con esto que ya dijimos de lo de la sangre, porque terminas gastándote un montón. O sea, antes de pasar aquí, solamente pensemos que cuando tú estás jugando, tienes aquí... Aquí te gastas uno. Aquí te gastas otro. Claro, si quieres pasar tu acción con esta, te gastas otro. Aquí ya llevamos dos de sangre, ¿no? Sin contar que si tú de pronto vas a lidiar con el... Con el Pentax Love Jew, pues ya te gastaste otro. Tus vampiros son de cuatro. Entonces, simplemente pagar el sigilo ya te costó la mitad de lo que tienen tus vampiros. Entonces, sí termina siendo un gasto bastante grande, ¿no? El Walk of Cain, de nuevo, te pide que tus vampiros quemen sangre. Entonces, todo, todo el tiempo vas a estar haciendo un gasto muy, muy fuerte de sangre. Entonces, hay que recuperarla. Ya vimos que en las Master tenemos ahí cosas para andarla sacando. Pero bueno, además de eso, tengo lo que ya había enseñado acá, que eran unos procurers. Si no me equivoco, llevo tres. Creo que ya mandé aquí al Remus los que traía. Pero bueno, en total llevamos tres procurers. Lo cual, pues bueno, con eso es más que suficiente, la verdad. O sea, que sean tus primeras acciones, hacer esta inversión de que pago dos y luego ya me están entregando poco a poco sangre, viene bastante bien, ¿no? Sobre todo el procurer porque, pues, no te demanda a ti acción. Entonces, bueno, está bastante bien. Además de eso, otra forma que a mí me ha gustado mucho para ganar sangre es el Slate de Thirst. Esta carta lo que hace es que la juegas en combate a básico. Pero aquí, pues como insisto, no llevamos maneras de ganar sangre en combate. Siempre la vamos a querer estar jugando a superior como modificadora. Y es que cuando un Blood Brother gana sangre, tú juegas esta modificadora y escoges a otro Blood Brother y gana la misma cantidad de sangre que el primero. Entonces, llevamos cinco de estas. Muchas veces el puntito de sangre del procurer es suficiente para que tú juegues y entonces ya le des al otro la posibilidad de pagar uno de sigilo, de poder pagar el ken y después tener su acción, etcétera, etcétera. Entonces, muy bueno el Slate de Thirst. Además de eso, bueno, si lo combas con una de las cartas que vamos a ver ahorita, pues vas a ganar mucho más, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a ver. Modificadoras, insisto, tenía también ahí unos Freak Dreads. Entonces, bueno, otro puntito de sangre que te estás gastando ahí cuando quieres hacer otra acción. Entonces, está bien el tener ahí ese gasto de sangre. Solamente llevo dos. Insisto, no toda la cripta tiene Freak Dreads y tienes otras maneras de enderezarse. Entonces, pues tampoco es que sea así absolutamente necesario, ¿no? Pero vienen bien. La verdad es que vienen bien. Si alguien quisiera sacarle cosas, yo recomendaría sacar el Freak Dreads, insisto, tienes otras maneras. Y pues de llevar dos, a lo mejor tampoco te hace tantísima diferencia, pero bueno, a mí me ha funcionado. Luego, acciones de sanguíneos que no podían faltar. Tanto Hive Mind como Holson Blum. Estas sirven un montón tanto para sacar a tus vampiros más rápido, porque tenemos que el Hive Mind a superior es básicamente como un Govern. Bajas tres de sangre a un Blood Brother del mismo círculo que está en tu región incontrolada. Entonces, si son de cuatro, ya básicamente con esta, tu vampiro solo te costó un pull. Entonces, está muy, muy bien. De esas llevamos tres, cuatro, cinco. De esas, no me equivoco, llevo seis, siete. Muy bien. Llevamos siete Hive Mind. Porque además, a básico, lo que hace es que tú la juegas y el que está tomando la acción y otro Blood Brother, que sea el mismo círculo, se enderezan. Solamente te deja jugar uno por turno, eso sí es importante. Pero, de todos modos, hayas una acción ahí más que tienes, pero de nuevo, vas a gastar uno de sangre. Entonces, bueno, más gasto de sangre, pero muy, muy buena la carta, ¿no? Sobre todo porque esta misma te deja hacer varios combos. O sea, el hecho de que puedas bajar sangre, que puedas blotear, tanto en juego avanzado como sacar a tus vampiros al inicio, viene muy bien. Tienes una acción extra que muchas veces vas a querer ser la otra que te ayuda a eso, que es el Unhulson Blood. Es, a básico, ganas X más uno de sangre, donde X es el número de Blood Brothers tengas listos. Y de desgirados que sean del mismo círculo. Entonces, si esta es tu primera acción del turno, vas a ganar la cantidad de sangre de los Blood Brothers, que, bueno, regularmente va a ser entre 4 y 5, contando con la disciplina. Si ya tienes la disciplina de Protean, porque ponés un punto de sangre para actuar, con esta vas a ganar hasta 5. Y si esta es la que comas con el Slate de Terce, te llenas al que está actuando y vas a llenar a otro. Pero, además, a superior le pones uno de sangre del banco a cada Blood Brother en tu región incontrolada que sea del mismo círculo. Entonces, de nuevo, es otra forma que tanto sirve para sacar a tus vampiros más rápido como para blotear, ¿no? Entonces, muy, muy bien. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, la salida que más me gusta, con la que arrancas y entonces ahí el mundo se le viene encima a todos los demás, es cuando sales con Quirilo. Porque con Quirilo, que es de los que juegan Freak Drive, aunque solo lleves dos, entonces sí me ha tocado y sorprendentemente más de una partida en la que sale Quirilo. Primera acción, hace un Holson Blood, le pone uno de sangre a todos, paga Freak Drive. Segunda acción, tira Hive Mine. Ya te salió un vampiro gratis y tienes a todos los demás vampiros con un puntito de sangre que simplemente tus transfer y ya te sale otro, ¿no? Entonces, muy, muy bien esta salida, ¿no? Insisto, además puedes combar con el Slate de Terce y tenemos aquí tres, cuatro, cinco, seis, siete cartas, siete copias también de un Holson Bound. Muy, muy bueno. Ya habíamos dicho aquí los Procure, aquí ya salieron. Sorpresillas, ¿no? De Protean, unas garras que nunca vienen mal. Si alguien te quiere rochear, alguien de pronto te agarra, bueno, pues ahí te va una grabada o incluso la maniobra y eso te puede ayudar mucho como para tumbar al otro o para salir ahí airoso del combate. Entonces, un par de garritas vienen bien. Si su entorno no tiene mucho combate, pues igual estas las pueden sacar, ¿no? Acá porque en las mesas mexicanas sí hay mucho, mucho, mucho combate. Entonces, bueno, llevar ahí para meter un poco la sorpresa o para salirte del grapo está bien. Otras cosas interesantes que a lo mejor estas sí las pueden sacar y pueden meter otras cosas como que les resulten más eficientes en el gasto de sangre es el X-Gift. Yo solamente llevo dos, pero sobre todo jugando la superior es bastante buena. Lo que hace es que tú cazas, pero además de cazar, si la juegas a superior, le quemas uno de sangre a otro vampiro. La carta se queda en el vampiro que la jugó. Si la juegas a básico, tienes la opción de en una acción subsecuente quemar uno de sangre para ganar uno de sigilo quemando la carta. Y si la juegas a superior, no solamente te da esa opción, sino que en cualquier, en el polling step de cualquier referéndum, el que sea, tú la puedes quemar y conseguir dos votos. Entonces también viene bastante bien por eso. O sea, simplemente que en algún momento tú puedas conseguir dos votos solo porque sí, ayuda a que a lo mejor alguna política no pase, a que a un vampiro sí se queme, lo que sea, ¿no? Y si no, pues es un sigilo que conseguiste cazando y que además es una cacería que después puedes combar con el Slake de Terce. Entonces le das a dos vampiros, tú estás ganando sigilo para otra acción después. Viene bien. Un par de Claiming the Body, una carta que a mí me gusta un montón, que básicamente es como un Chain of Target. Cancelas la acción, no, bueno, terminas la acción, cancelas el combate y simplemente se quedan como los vampiros girados, ¿no? La juegas justo antes de que el bloqueo es exitoso. La tiene que jugar además un Blood Brother que no sea el que está actuando, pero además si la tienes a superior, el que actúa sí se endereza. Entonces está padre porque tú haces una acción, el otro te bloquea, pues sí, me bloqueaste. Ya se giran y tú juegas Claiming the Body y entonces el tuyo se endereza. Cancelas el combate, la acción acaba, pero el tuyo se endereza y puedes hacer otra cosa. Entonces también esta es la razón de por qué no llevo el Earth Melt. Porque esta me gusta un poco más porque ni siquiera llegas al combate. O sea, ni siquiera es de que te evitas inmortes, te evitas cualquier payasado. Simplemente el tuyo sí se endereza y el otro no. Entonces, muy, muy buena el Claiming the Body. Llevo también unos High Right. Solamente llevo dos, pero resulta bastante padre justo en esos, en los de que tú necesitas rescatar cualquier carta de acción porque dice así, después de que se resuelve una acción, no importa si es exitosa o no, tú escoges un Blood Brother del mismo círculo y tu siguiente acción de ese Blood Brother puedes usar una carta de acción que se haya ido a Lash Hits de tu mano en el momento que tú juegas esta. A superior es lo mismo, pero la acción cuesta uno de sangre menos. Entonces, resulta bastante padre porque, por ejemplo, si tú lo juegas con un Hype Mine, pues, bueno, con el Hype Mine en realidad no porque solamente puedes jugar uno por turno. Entonces, en teoría, no podrías como reciclarlo ni nada, pero esta sería con la única que te ahorraría sangre. Yo las uso sobre todo para rescatar los Finish Tongue, para tener ese Blood ahí con el menos uno de de interés para los Anarcas, ¿no? Entonces, haces Finish Tongue, el otro, su siguiente carta o la siguiente acción que juegue va a ser igual con otro Finish Tongue. Entonces, pues, viene bien. Solamente llevo dos. Probablemente esta es, insisto, de la que más pueda sacar, ¿no? Si no es esta, pues, mejor. En lugar de estas metes otro Finish Tongue. Pero bueno, o sea, habrá casos en los que a lo mejor porque no robaste el el onhaul y o cosas por esta de este tipo o el Hype Mine, pues bueno, ya la ocupas, ¿no? Por eso llevo dos. Te das la flexibilidad de escoger cuál es la acción que quieres. Y finalmente, las cartas ya super tech, ¿no? Aquí sí, en este mazo no nos importa bloquear nada. Aquí, la manera que tienes como de, entre comillas, blotear, no es tanto bloteo si no es pues lo que te ahorras en sacar a tus vampiros, ¿no? Intentar que tus vampiros te salgan por uno de pool si no es que por nada. O sea, pagar dos de pool por un vampiro yo creo que es lo que más te puedes permitir cuando ya es el segundo, ¿no? Y tratas de que nunca, nunca, nunca los pagues completos, entonces en realidad terminas gastándote muy, muy poco pool y lo otro lo consigues con las mismas cartas, vas a estar bloteando y generando pool de aquí, ¿no? Como vieron no llevamos veces ni llevamos ese tipo de cartas. Entonces, bueno, si alguien quiere cambiar cosas, pues ahí, insisto, esas son las cosas que podrían meter, pero bueno, dos, donde aquí vive con dos de Lion Tactics porque las políticas sí te pesan un montón y dos Narrow Minds porque ni nosotros redirigimos ni nos interesa que nos estén redirigiendo los Blitz, entonces si podemos desgastar más rápidamente a cual sea que esté tirando sus Deflections y todas sus cosas, pues muchísimo mejor, ¿no? Ahí está el Narrow Minds. Y ese fue el mazo. Esa mesa tampoco está grabada porque recuerdo que la primera jornada que todavía no teníamos idea de cómo iba a ser ni nada el juego antes de incluso de que los compañeros chilenos se unieran, el único que jugó esa vez fue Backwinder que ya se llevaba ahí mucho con nosotros, esa jornada jugamos dos mesas. Entonces, por eso es que la primera jornada que no está nada grabada no está ni el mazo de Lutz ni este. Pero bueno, es además, si no me equivoco, creo que en esa mesa, la verdad es que no recuerdo quién ganó, pero sí recuerdo que un par de puntos sí me llevé. Fue una mesa que creo que jugamos a cuatro, creo que yo me llevé dos puntos, pero ya no recuerdo si me la llevé al final o al final el último que se quedó conmigo terminó ganándome, pero bastante, bastante bien el mazo, ¿no? Entonces, eso es todo y nos vemos a la siguiente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde diario subimos contenido de Vampire The Eternal Struggle y escuchen cada semana nuestro podcast Masterface, disponible en su plataforma de streaming favorita.